Lo que me explota un poco la cabeza es que me digas que existe una normativa súper concreta para el tratamiento y el transporte de este tipo de muestras que abiertamente no se cumple en un sector tan nada crítico como el sanitario. Pues permíteme hacer que te explote aún más la cabeza diciendo que eso es así con muestras biológicas, pero es más, voy a exponer ahora un caso concreto. Tenemos un hospital público de Cataluña que quería transportar órganos, ya no es muestra biológica, ya es órganos con nuestra solución. ¿Qué pasa? Que actualmente se hace la vista gorda en que se transporten muestras biológicas con neveras de camping. Nuestra solución es infinitamente mejor que las neveras de camping. Y las neveras de camping también transportan órganos. Y el responsable de transporte de órganos nos dijo, yo quiero transportar órganos con vuestra solución. Y ¿sabes qué le tenemos que decir nosotros? Que no podemos porque no cumple la normativa. Y me dice él, el responsable, pero si yo los transporto con neveras de camping, que es infinitamente peor que vuestra solución. Digo, ya, pero eso está permitido, se ha hecho por lo que sea y nosotros si entramos nos exigen todo. Y en este caso nuestra solución está para muestras biológicas y no está para órganos. Por lo cual no podemos comercializarte el producto para órganos. ¿Y qué es lo que cambia en cuanto a la normativa del transporte de órganos con sangre? Es bastante diferente. Cambia muchísimo. Muchísimo porque al final el órgano, la gran diferencia es que la muestra biológica es para ser tratada y diagnosticada y en un laboratorio hacer ver cosas que es un diagnóstico de lo que te pueda llegar a pasar. Un órgano es un trasplante, va dentro del cuerpo y se tiene que hacer pues totalmente inerte. Tienes ciertos parámetros o parámetros que tienes que cumplir y son mucho más restrictivos, muchísimo más restrictivos. Y adaptar la nevera a órganos es una posibilidad, no, es una película y es una inversión importante. Entonces al final, bueno, pesas un poco la capacidad del mercado, lo que necesita el mercado. Si no, vamos a cubrir primero lo que es mayoritario y vamos a poder escalar en el futuro, pues evidentemente hay ideas y hay cosas encima de la mesa. Al final nosotros somos expertos en transporte de muestras. Nosotros hicimos muestras biológicas porque hemos nacido así, pero en cualquier elemento que la temperatura sea crítica y necesiten una trazabilidad a tiempo real, Groenlandia es experto en ello. Y hemos empezado por el mundo sanitario porque es el que está más sensible. Entendemos que estará más sensible. Nosotros empezamos en 2019. Debería estarlo, vamos. En 2019 te podría decir que de sensibilidad era nula. Te comparaban tu solución top con una nevera de camping, con el dinero de una nevera de camping. Y te decían, bueno, es que eres carísimo, a ver, pero es que tú tienes una nevera de camping. Pago seis euros, ¿no? Claro, y entonces aquí ya aprovecho la oportunidad, ¿no? Si algún sanitario, alguna persona que esté dentro de las licitaciones, hay una cosa que aún nos explota más la cabeza. Es decir, nosotros tenemos una solución que no cumple nada, que son las neveras de camping. Como antes las neveras de camping eran un trozo de plástico tonto, pues hacían las licitaciones públicas a cargo de la logística. Yo te compro transporte y tú me regalas las neveritas porque es un trozo de plástico tonto. A día de hoy las licitaciones públicas están saliendo con logística o reactivos. Señores, a ver, estáis comprando tecnología. ¿Tú compras una máquina, una ecografía o una máquina de TAC o algo a una empresa logística? No, lo compras a un fabricante de ese producto. Nuke es un contenedor para muestras biológicas de una empresa fabricante y conocedora de tecnología. ¿Por qué no sale la licitación específicamente de tecnología y me la metes en un logístico? No tiene mucho sentido. A ver, yo entiendo que a ti te podría llegar a dar igual que te compre la nevera al hospital o que te lo compre el courier que se encarga del transporte, siempre y cuando la administración obliga a ese courier. Yo le llamo courier porque no sé cómo se llama. O seguro, o lo que sea, o correos, o lo que sea. Vale, exacto. Siempre y cuando la administración obligara a cumplir la normativa a la hora de transportar. Que no les deje llevarlo en una bolsa de Mercadona. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos licitan por transporte y las neveras, o la solución, es como que me la tienes que dar gratis y yo te miro el transporte. Con lo cual, va contra su margen. Directamente. Igual que reactivos. Puede ser un concurso de muchos millones de euros en reactivos. Dices, pues me tienes que poner las neveras. Y cuando le cargan las neveras dicen, oye, pero me estás disparando, lo que pasa aquí, ¿no? Va contra su margen. Con lo cual, como no hay una partida específica y la mezclan, es cuando pasa el problema. Si fuera una partida específica, pues al final el organismo público ya diría, bueno, pues oye, yo tengo una partida porque quiero que la sangre de los catalanes, la sangre de los madrileños, se transporte en garantías y queremos tener la mejor sanidad. Y para ello, yo compro una tecnología que me lo permite, pero hago una partida y una licitación específica. Nosotros no podemos ir directamente porque nunca es específica. Entonces, ya que aprovecho, pues para ponerlo en relevancia, ¿no? Que es un elemento que tenemos que cambiar. Y eso viene, pues eso, de donde veníamos. Como veníamos así, pues así. Pero eso se ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado gracias a que se está regulando todo. Y eso cada vez. Habrán de 2019 poca gente. Ahora mismo estamos en un momento de tracción. Estamos en un momento donde la solución está traccionando muchísimo. ¿Pero por qué? Porque ha habido estos cuatro años, cuatro o cinco años de educación, de presentación, de cambio de paradigma y se está legislando cada vez más. Con lo cual, estamos llegando a ese momento donde va a empezar a subir la curva del mercado, ¿no? Pero sí que Groenlandia ha sido el primero en luchar contra esto y eso, pues... No hay otro fabricante de esta solución. Ahora ya hay fabricantes que están saliendo sus modelos y sus cosas, pero en 2019 no había nada. No había nada. Cuando nosotros empezamos, no había nada. Entonces, claro, evidentemente, pues es muy difícil que cuando las necesidades apretan y hay una puerta de negocio nos salgan otras competencias, ¿no? Pero a día de hoy, de forma integrada, en tiempo real, todavía me atrevería a decir que somos los primeros y los únicos.